Me metí en el muerto, ese día que no duermo, al ser no te mujer y me abierto, dime qué tengo que hacer, yo voy a volverte a tener... Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta, ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puso la valenciaga, mami no te haga, vente pa' que tú eres brava. Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así mata la mirada. Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le meten, tú sabes no ando a garete, encima mío te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Si tú quieres yo te pago el jean, te llevo el mandarín y te hago blin blin, mi iPhone suena rindín, me está llamando el dinero fácil, hueteando en mi drink, esa gata lo que busca, huayeteo, fumateo, que ellos me la robe y formemos el pariseo. A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el vayaqueo, como yo a ti te leo así que toma el guaracheo. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Ey, ey, Kreme J, hay más que suena, pa' que sepa, dímelo, France in the heat, matando a los males y chones. Perreo, haganlo bailen, y saben qué es lo que está el music.